¡Hola! Yo soy Diana, parte del equipo de Cicicope en Buen Deportes y hoy les traigo los pronósticos de la Liga Premier Semana 15. Antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Watford contra Everton, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Arsenal contra Stoke City, pronosticamos que Arsenal ganará. Mientras que el partido de Burnley contra Bournemouth, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Hull contra Crystal Palace, pronosticamos que este partido termina en empate. Al igual que el partido de Swansea City contra Sunderland, que también terminará en empate. En el partido de Leicester City contra Manchester City, pronosticamos que Manchester City ganará. En el partido de Chelsea contra West Bromwich, pronosticamos que Chelsea ganará. Mientras que en el partido de Manchester United contra Tottenham Hotspur, pronosticamos empate. En el partido de Southampton contra Middlesbrough, pronosticamos que Southampton ganará. Y por último, en el partido de Liverpool contra West Ham United, pronosticamos que Liverpool ganará. Y esto es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compártan el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además, quiero recordarles que ya pueden tener la aplicación de Piedmont Deportes en su celular. Tan solo dando clic al link de descarga que aparece en la descripción. Yo lo veré la siguiente semana con más pronósticos de la Premier League. Gracias. 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 Gracias.